Vamos bailando Ayacuchana, ¿qué es lo que quiere conmigo? Esa linda bosqueñita, ¿qué es lo que quiere conmigo? Me voy a casa, me sigue, me voy al trabajo, me sigue Me voy a casa, me sigue, me voy al trabajo, me sigue ¡Eso! Ayacuchana celosa Me voy al trabajo, me sigue Me voy a jugar mi pelota, me sigue ¡Ajá! ¡Eso! Seguramente está queriendo, que le haga una guaguita Seguramente está queriendo, que le haga una guaguita Una guaguita pequeño, que se parezca a mi solo Una guaguita pequeño, para su compañerito ¡Eso! Necesito una guaguita, para que se entretenga ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así! Es el angelito del amor, bonito del sabor Goza, goza Baila, baila ¡Sigue, sigue! ¡Así! Leóncio Gerí y Rey Damalqui ¡Nos vamos a Casablanca, hija! ¡Vamos Marcelino Casavilca y esposa! ¡Ahora!